Nosotros tenemos que entender que cuando uno quiere combatir el SIDA, hace campañas de prevención. Cuando uno quiere combatir la gripe A, hace campañas de prevención y vacuna. Cuando uno quiere combatir cualquier otra enfermedad, hace campañas de prevención. La inseguridad es una enfermedad que tiene nuestra sociedad y la mayor inversión hay que ponerla en prevención. La única forma de consolidar las herramientas de prevención es desde políticas locales. Por eso es central que haya una ley de policía municipal que permita que cada municipio tenga su propia policía que trabaje los temas de prevención. Ese es el primer paso. En paralelo creemos que es importante descentralizar la justicia, que haya un juez de garantías en cada uno de los distritos de menos de 150.000 habitantes y más de un juez de garantías por cada 150.000 habitantes, abocados únicamente al delito en esos distritos, así como fiscalías descentralizadas en cada barrio. Nosotros creemos que de esa manera la gente deja de ser un número frente al Poder Judicial para transformarse en un vínculo entre el ciudadano víctima de la inseguridad y quien tiene la responsabilidad de perseguir y condenar el delito. Y en paralelo, obviamente, creemos que hay que hacer algunos cambios en materia de legislación que van desde romper con la puerta giratoria que hoy permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, que es el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, y además prestar mucha atención al Código Penal que está redactándose en este momento. Porque no vaya a ser cosa que nos encontremos con que a pesar de que la gente demanda que peleemos más fuerte contra la inseguridad, tengamos un Código Penal que termine siendo de más garantías para los delincuentes y de menos garantías para la gente. Dando un paso más importante en la prevención, en esta decisión que hemos tomado los intendentes y que ha marcado Sergio Massa hace muchos años, y que es que los intendentes tenemos que hacernos cargo de la seguridad de nuestras ciudades, tenemos que ponernos al frente de la principal demanda que tienen nuestros vecinos, allí está en juego la vida de nuestra gente, así que lo que hemos hecho es duplicar las cámaras, estamos empezando a triplicarlas, triplicar los patrulleros, una serie de dispositivos de alarma, de botón de pánico en las escuelas públicas, y todo el esfuerzo de los vecinos y del intendente del municipio para que realmente en San Martín podamos combatir el delito, acorralar al delincuente y tener para nuestra gente una vida de mayor tranquilidad y de mayor seguridad. Lo que pasó en San Martín es un ejemplo de no darle prácticamente importancia al tema seguridad a un intendente como Catopodis, que en un año 300 cámaras, permanentemente compra de móviles, botones de pánico y además trabajo social en paralelo, trabajo en el sistema educativo y trabajo en el servicio local de menores, con una fuerte presencia de Nancy, de Nancy Catopodis, que hoy opera todo el trabajo de contención que es fundamental para que un distrito como San Martín no solamente tenga herramientas de prevención, sino herramientas de contención.